One Creek, It's a It, Fin, Free, Word, Prestemes, and Plugins, NotiTarde, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, entregarán un nuevo galardón en los premios Oscar. Mediante un documento, comunicaron a sus miembros sobre tres cambios fundamentales, entre ellos, la creación de una nueva categoría. Ahora, los cineastas sobresalientes en películas populares también serán homenajeados con una de las tan anheladas estatuillas doradas. Otro de los cambios que anunció, fue el adelanto de fecha de la 92 grados edición de los Oscar. Será el domingo 9 de febrero de 2020 y no el 23 de febrero, como previamente se había anunciado. Entre tanto, la transmisión número 91 de los Oscars se mantiene como se anunció el domingo 24 de febrero de 2019. Un gran espectáculo finalmente, en el comunicado compartido por John Bailey, presidente de la Academia, y Don Hudson, el CE, indicaron que van a, producir un espectáculo entretenido en tres horas, y, los momentos ganadores serán editados y transmitidos más adelante en la transmisión. Señalaron que con los cambios pretenden hacer que los Oscars y la Academia sean relevantes en un mundo cambiante. Estamos entusiasmados con estos pasos y esperamos compartir más detalles con usted, concluye el documento. Lee también, Angelina Jolie acusa a Brad Pitt de no mantener a sus hijos Didi Uf.